Hola, pues ahora estamos aquí con la parte 2 de cómo sanar a nuestro niño interior. Estábamos hablando de que una de las maneras es con nuestra muñequita, o sea nuestra representación de lo que es una niñita, un niñito, que sería nuestro niño interior. Otra de las partes que a mí me gusta mucho trabajar es cuando estamos hablando de apapachar a ese niño, o sea darle lo que se le antoja literalmente. Porque cuántas y cuántas veces cuando tú tienes, o sea a lo mejor, o cuando eras pequeñito se te antojó a lo mejor un helado, y a lo mejor de grande no nos damos ese permiso de comernos un helado, ¿por qué? Una por el que dirán, porque nos estamos cuidando, porque, pues muchas cosas, ¿no? Porque siempre hay cosas más importantes como el trabajo, como la familia, como etcétera, o sea miles de cosas. Pero ¿qué tal si tú un día a la semana te das un antojito? Y antojito no me refiero a cuestiones de comer, no. Por ejemplo, ¿qué tal si quieres ir al cine? Ve al cine. Si tienes ganas de jugar, de jugar algo en un videojuego, date esa oportunidad de jugar con ese videojuego. De reír, de correr, de bailar. Por ejemplo, a mí me encanta bailar, o sea, y si se puede, pues no sé, ponga una música, que en una, como tres minutitos que yo desfogue esa energía, le estoy dando ese regalo a mi niñita interior. Entonces hay muchas maneras de trabajarla, y una de esas es apapáchate. De ver qué es lo que quiere, o sea, ponte cinco minutos en silencio, y dile, bueno, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿qué es lo que mi niña o mi niño necesita? Y dáselo. O sea, es como hacer una cita con alguien, así vas a hacer tu cita con tu niña interior o con tu niña interior. Dáselo porque es tan importante el poder apapacharnos, el poder darnos ese tiempo con nosotros mismos, que así como nosotros nos lo damos, estamos sanando esa parte que la mayoría de las veces ni siquiera le ponemos atención. Y no nos damos cuenta que si no sanamos esa parte, de adultos siempre tenemos obstáculos, tenemos circunstancias, o repetimos patrones de dependencia, de codependencia, de a lo mejor de no cuidarme a mí misma, de no quererme, de ponerme el pie yo solito, solita. Y no entendemos por qué, y es precisamente porque no sanamos esa parte de nuestro niño. Entonces, mucho ojo, mucha atención, y sobre todo, haz ese ejercicio. Apapacha a tu niño, dale lo que necesita, lo que quiere, y lo que sea, o sea, tú procúralo y dáselo. Nos vemos.